de que esto inicie. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Te gustaría improvisar? Sí, claro. ¿Listo? Yo voy cuidando, yo voy a hablar lo que sea necesario nomás, pues y ustedes dos se hacen cargo del... ¿Ya, po? Va, estamos también en vivo, ahorita ya puse iniciar transmisión porque acaba de comenzar la GOE, señores que están muy buenas las tengan desde mi canal y desde el canal de ¿Quién está transmitiendo? ¿Tú, Caled? Sí, estamos acá ya por empezar también por este lado. En el canal oficial de Macabro también. ¡Oh, perfecto! Aquellos que lo estén viendo ya sea ahorita o en un futuro desde mi canal de YouTube, pues pueden verlo también desde el canal oficial de Macabro. Y pues ya, ¿qué onda, Caled? ¿Cómo estás? ¿Cómo te viene? Sin albur. Ya estamos comenzando ya también en el canal de Macabro porque ya está comenzando esta tremenda WE. Perfecto, vámonos a la GOE. ¿Y ya se están acumulando aquí las demencias afueritas de ARRANG? A ver... ¡Ah, perro! Sí, es cierto. A ver, aquí tenemos a SINDEX. SINDEX, SINDEX, está bueno el nombre. DREKER, PORQUISIMA, AGAHIN, AGANIM. Siempre tengo problemas con ese nombre, estoy muy idiota. Bueno, chiquillos, acá estamos de vuelta en otro stream con el Vito y tenemos hoy día invitado especial, improvisado acá, don Ragnabuil, que nos acompaña en esta transmisión. Señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas las tengan todos. El mismísimo. A ver... Así que vamos a ver qué nos ocurre hoy día. Perfecto. Ahorita, ¿quién lo tiene? Perkins, ¿verdad? El castillo. Claro, Perkins tiene el castillo y ya afuerita se está comenzando a formar Demencia. Perfecto. A ver, yo voy a ir hacia adentro a revisar cómo están los Perkins, si es que están defendiendo ahorita. Bueno, ahí ya tenemos, podemos ver en cámara ahí a Demencia formándose afuerita. El castillo tiene harto pasadizo secreto, ¿eh? Esa es como la gracia... ¿Del pastel? De este castillo en particular, sí. Tiene como hartos rinconcitos chicos por ahí, por allá. Hay que se puedan, que se puedan meter por todos lados. Claro. Mira, ahorita ya los vi, ya están aquí los de Perkins, se están defendiendo, con un Storm Doose nada más, y ¿quién está aquí? Shady Beach, la señorita Beach es, Asprica, que también estuvo bastante bien en la web del sábado pasado, estuvo matando como inhumano o inhumana, no sé qué sea. Me acuerdo que ya están acá los Perkins bien formaditos ya para enfrentar a Demencia, que son las dos Guiltitanes que en este momento están acá vigentes en Ascent. A ver, aquí en el chat... Vamos, vamos a ver si... Ajá, dale nomás, dale nomás. Aquí en el chat en vivo ya tenemos a Vandilva, que nos dice muy buenas las tengan en cuanto empieza. Ya empezó, güey, no manches. Nos dice Marco Siurlisa, me encantaría jugar güey en el servidor donde estoy, pero el horario no me deja. Pues vente para acá, brother, ahorita aquí en Macabro vas a poder jugar güey y mira nada más la Ancien y mañana va a estar la güey, la de los renacidos. Vente para acá, güey. Sebas nos dice, venga a jugar güey aquí a Macabro, exactamente Sebas, tú sí te la sándwich. Bueno, chiquillos, ¿cómo están? Ahí ya tenemos en el chat al Mija, al Mati, al Carlín, a Mr. Green. Hoy saluda al Seba, pucha, al Seba, ya está perdido por ahí. Está por ahí perdido, Seba del Río. Nuestro otro streamer oficial, está perdido en el sur ahí. Cachai, el Mati está ahí procesando que Ragnawil está en esta transmisión. Sí, pues obvio, chiquillos, sí. Acá tenemos como un crossover con Ragnawil que nos está acompañando en esta transmisión. El crossover definitivo. Esa es, es muy buena, Kales. Me da gusto estar aquí con ustedes, sinceramente. También con el bitoco. Superman vs. Iron Man es un alpargata al lado de este crossover que estamos viviendo hoy. Un crossover con Ragnawil, estaba a recordarlo, ¿eh? Mamá, soy famoso. Mamá, soy famoso. Beto Carrillo nos pregunta, ¿por qué piñas no juegas en esta web? Porque me gusta narrarla y desde aquí se ve más chido. Yo estoy en medio de todos. Miren, ahorita ya está llegando Demencia, Castillo. Mejor dicho, ya está llegando a la defensa de Perkins. Si se ponen las pilas, los de Demencia podrían pasar sencillísimo ahorita. No tienen mucha defensa. No, y aguéntate que ahí Demencia está bien, bien formadito ahí ya para llegar y pasar, ¿eh? Sí, sí. Ahí están, miren. Goku, Super Saiyajin, Dios. Ah, se fue corriendo el desgraciado. El verdadero Goku enfrentaba a su desafío, no salía arrancando. El Goku. El Goku. El Goku. El Goku. Yo sé, Bob, nos dice Power Rangers. Ah, pero sí, el medio chequeé. Nos verán crecer, a ver si es cierto. ¿Se sumará algún participante misterioso como ha pasado en otras webs que de repente han llegado a guilds que no han confirmado? Tu tía, creo que, así se llamaba la guild, no que tu tía, o sea, así se llamaba una guild que vino la vez pasada. Lo intentó, pero pues bueno, ¿qué podemos hacer con estas dos potencias? Verdad. Y ahí, ya hay choque entre guilds a la distancia, se comienzan a acercar los que no hay. Muy bien, mira Shady Beach, ¿cómo se le mete a los de Demencia? Ya están perdidos, Shady Beach salió ilesa de ahí. Movimiento de la Chey de ahí metiéndose entre medio de Demencia. Es correcto, Mardy ya se la cargó. Y curiosamente, los Perkins no tienen LAN Protector, deberían de castearles encima. Deberían ahí estarle tirando ahí los Wizards, ponerse las pilas, porque acá Perkins se encuentra en este momento sin LAN, lo cual los deja indefensos contra la magia de Aria. Ahí está la Shady volviendo al castillo, se vuelve a meter ahí con Demencia. ¡Qué barbaridad esta mujer me impresiona! ¿Si es mujer o es hombre? Epa que la Dancer de Demencia también se mete entre los Perkins, ¿ah? Bueno, movimientos de ambas Dancers de las Hills. Sí, sí, sí. De hecho, siento un poquito más de miedo la Dancer de Demencia para meterse como es Ayodich. Pero mira cómo los están haciendo retroceder. Los Perkins se están viendo obligados a retroceder hacia el MP. Uf, mira, por detrás también hay pelea. Shady Beach fue asesinado otra vez por Mardy Bomb. Bien, perfecto. El High Wizard ya está casteando, pero no creo que pueda ser mucho. ¡Uh, acaban de hacer recall! ¿Hay ganado los Perkins, ah? Sí, acaban de hacer recall. También lo vi exactito en el punto. Hay un regal de los Perkins que ya se forman en el MP, en la entraída. Ok, me gustó, me gustó, es un calo organizador. A pesar de que ahorita andan medio, como que acaban de despertar, no sé, no entiendo muy bien. O sea, ahí es donde, por lo menos acá estamos con día nublado, así que acá está para sueño en realidad. Vamos a ver si es que llegan más, alguna otra gira en algún momento a... a jugar acá a la web, sería entretener una guild más ahí dándole agite a la... A esta goe, de hecho, nos están viendo varias personas desde YouTube, y pues señores, ¿qué están esperando? Vénganse para acá, jálense con su guild, miren nada más las webs, y esta nada más es la ansia, en el día de mañana se viene el de normal. En todos. Exactamente. Miren, no sé qué están esperando, maldita sea. Acá Perkin hace un avance hacia pre-EMP, ¿ah? Sí, sí. ¿Qué pasó con Demencia? Demencia parece que se está reagrupando. Ok. Por el momento no están en pre-EMP y los Perkins vuelven a formar su defensa en el pasillo. Ok. Al igual que al comienzo. Para mí que se pusieron de acuerdo, dijeron, ok, vámonos a hacerla bien, nos agarraron tragando moscas. Entonces, aún una reagrupación estratégica para reformular su ataque. Muy bien, ya tienen Land Protector, los de Perkins. Yo voy a regresarme un poquito del castillo para ver si ve los de Demencia, ¿dónde piñas están? Me hace que Demencia tenía un personaje extra logueado y por eso al momento de recalear, como está configurado, lo sacó afuera el castel. La configuración, sí. Claro, claro. Sí. Bueno, yo les voy a contar un secreto. Cuando estaban haciendo GDG afuera, el cáler de Demencia estaba dentro del EMP. Y de haber tenido cooldown aún, porque quizá cambiaron hace poco el recaler, no podía recalear, y en ese intento de tirar recal, quizá los tiró para afuera. No sé, me imagino alguna falla técnica de ese estilo de haber tenido los chiquillos de Demencia. Es posible, es posible. Tengan cuidado, tengan en cuenta que los personajes son limitados. Si tienes más, pues va a suceder esto, vas a recalear y vas a recalear en tu ciudad. Entonces, ten cuidado. Oye, vale, que acá por lo menos estamos afuera del castel, ahí como se puede ver en las cámaras, pero no vemos todavía que Demencia regrese al castel. No. Y por el momento estamos con un campeón en paz para los Perkins, hasta que regrese Demencia. Es correcto, miren, ya Nelón nos está diciendo que no anda recal, sí anda, güey, pero habían más personas. No, sí, estoy ahí conversando con ellos, así que vamos a ver, estoy hablando con el recal de la hora. Perfecto. Ahí vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Mira, aquí está. Pero según el... Ajá. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué opinas tú? Mira, ahorita inició Perkins un poquito dormido, tragando moscas, pero ya se regruparon, ya tienen LAN Protector. Demencia venía con todo y realmente los hicieron retroceder. Yo siento que ahorita como ya tienen LAN va a estar más parejo, va a ser más difícil que Demencia pase, pero creo yo que va a pasar un par de veces al menos hasta el Imperium. En realidad que hoy día Demencia está fuerte, porque lo he visto en otras webs y hoy día sí que los he visto bastante motivados. Vienen con furia los Demencianos. Ok, ya los vi, ya están afuerita. Ahí ya se está preparando Demencia para volver. Nosotros acá estamos recorriendo el castillo ahí, yendo hacia Perkins, que ya está formadito. Perfecto, aquí estamos en el pre-pre-emperium, una sala antes del Imperium, en donde ya están entrando de a poquito. Eso, ya se aventaron todos a la sala del pre-emperium. Acá ya está llegando Demencia. Demencia se presenta para hacer frente a los Perkins, ganadores de la web anterior y dueños del castillo todavía. Fueron indiscutibles, ya estuve en la web pasada aquí mismo. Obviamente con un mapa gris horrible que no me gustó y no me acordaba cómo regresarlo. Y miren, ahorita ya se están agarrando trancasos. Se están dando y no con cejos. Se están dando per... Uy, éjala ahí. Cacha que es de HC 1987 nos dice, hola, excelente güey, buenas tardes Ragnise. Muy buenas las tenga, yo no digo tardes, eso que lo hagan los humanos. Uy, miren eso, Demencia ya se está metiendo al land de ellos, están a un cuadrito nada más. Y éjale que ahí, Don't Forget Me para Demencia por parte de la Shady. Neitriti, que es la Hunter, les está pegando seguramente con elementos. Mira esto, están haciendo retroceder a Perkins. La Dancer de los Perkins. Y no se viene obligado ahí a comenzar a retroceder. Demencia empieza a avanzar con el land. Uf, miren, Shady Beach no regresó, no pudo llegar hasta su land. La cazó justamente Mordy Bunny, o Bon, no, Boom, Mardy Boom. Es quien la está campeando. Ahí va de nuevo y... ¡Ah, se le pasó! Es para ahí que vuelan y vuelan los stuns, ¿eh? Sí, hasta se escucha. Uy, se está bien peleado en realidad y el GBG entra en más kills. Sí, caray. De hecho, estaban retrocediendo los Perkins y ahorita ya están tomando la delantera de nuevo. Demencia ya se está mermando. Quedan unos cuantos, veo morir por aquí. ¿Y el GBG? Sí. Uy, fuerte, se están viendo bien. Obligados a retroceder. La presión de la danza con Don't Forget Me los deja lentos. Súper lentos. Es más, quieren correr y parece que están gateando. Adiós, otro azurita por allá, pero no alcanzó a matar al bardito. Cacata, no sé qué diablo se llama. Por culpa de la danza, se convierte la guía en una guía en cámara lenta para demencia. Es correcto. Y los rezagados se ven obligados a retroceder. No sé, ¿qué crees que les haga falta? Porque iban bien. Iban bien los demencia. ¿Qué les faltó para poder pasar por encima de los Perkins? Ya los han pillado mal parados, ¿ah? Porque recién el landero de Perkins no estaba presente con su guild. Entonces ahí, claro, se estaban comiendo la magia. Se los ruchó la danza de demencia. Pero pareciera que ahora estaban como más organizados. Estaban más formaditos. Tenían una defensa mucho más sólida que la vez anterior que Demencia los hizo retroceder. Sí, claro. Entonces, a Demencia no le falta nada. Los Perkins son bastante buenos. Y desde la guía anterior que se ha notado mucho la mejora en realidad de Perkins, ¿ah? Es correcto, es correcto. Perkins se puso la tarea de ser los mejores de Ancien y hasta ahora lo han hecho bastante bien. Sí, no están mal, ¿eh? Están bastante, bastante bien. Sin contarle que veo que la cantidad de monks que tienen está bastante grande como para abatir a muchos. Oye, ya le pegó uno sin querer. Oye, Jaleca, acá ya los monjes de Perkins fueron a buscar ahí a los rezagados de Demencia que andan por el castillo. ¿Fueron a cazar? Uf, se fue la caballería detrás de los demás. Así es. Así que acá no queda nada más que esperar a que Demencia vuelva a formarse. Y, pucha, acá, chiquillos, vamos a aprovechar este espacio acá en lo que Perkins vuelve a montar su defensa y Demencia regresa al castillo. Para comentarles, chiquillos, que acuérdense que este Steam está siendo patrocinado por los dibujos de la Catorara, que la pueden encontrar en el Discord e inclusive también pueden enviarle un mensaje privado. Y pedirle ahí sus dibujos, sus bocetos, que la Catorara hace cosas espectaculares. Así que no lo olviden, chiquillos, cualquier cosa que ustedes quieran en cuanto a arte de dibujo, boceto o trabajo completo, no olviden que ustedes pueden contactar con la Catorara. Ay, hasta comerciales. Qué oboles. ¿Nos pagan por eso? Claro. No, nada. Nada. Por amor al arte. Por amor al arte. Hace muy buenos dibujos, en realidad. Sí, bueno, voy a buscarla también. Ya me interesó. Ahí estamos con espacios publicitarios para los chiquillos que quieran auspiciarse. Y también la gente del server, ¿ah? Sí, claro. Claro, claramente, sí. O sea, que ahí hablen con la gente del staff. Yo voy a dar un patrocinio así de la nada, porque el otro día nos salvó en una party con los Power Rangers a Don Potas, que tiene las mejores posiciones del servidor ranqueadas, y lo que busques lo va a tener él, y sin contarle que nos revivió un par de veces en una party. Ah, de operativo ahí, Don Potas. Sí, Don Potas. Servicio completo. ¡Epa, que acá Demencia se va metiendo, ¿ah? ¿Ya está Demencia? Mira, mira a este Perkins. Pillaron de prevenido a los que están adelante de los Perkins. Ahí, una monje de Perkins se lleva a un miembro de Demencia y logra regresar a su clan. Buenísimo. Nico Castaño. Hola, Ragna. Hola, Nico. Muy buenas las tenga. Juan Rocha. Es gemel. Ragna, no. A ver, a ver, a ver. Es lo que pasa por no llegar temprano. No, no soy GM. Solo estamos narrando esta super goe. Mira esto, Khaled. Sí, ahí avance ahí de Demencia está fuerte, ¿ah? Ya se les metió ahí un Kenae en el LAN que está pegando a Bowling Bash como loco. De a poquito ahí Demencia va avanzando. 0.01 es quien está dándoles Bowling Bash como inhumano, como loco. Ya se acabaron de matar a uno, pero bueno, todavía sigue 0.1. Ya también se mataron a 0.01. Hay otro miembro de Perkins. Es correcto. Uy, vieja, que ahí se mete un monje de Perkins en el LAN de Demencia. Un Kenai también. Y ahí va el avance de Perkins con todo, con la Dancer que se mete con Don't Forget Me. Y a Demencia se le vienen encima los Perkins, ¿ah? Está bien parado Perkins. Están súper bien parados los sillos de Perkins. Están bien, bien parados. Bien posicionados. No, perdón. Sí. Uy. Es ahí que igual, Demencia igual está difícil de eliminar, ¿ah? No son barrios con tanta facilidad. No. Son muy pocos los que murieron. Pero se ven obligado a tener que retroceder. Sí. Son muy pocos los que murieron de Perkins. Veo muchos de Perkins todavía. No, ahí Demencia se ve obligado a retroceder. Cae la priez de los resacados de Demencia. Y Perkins se dispone a volver a montar su defensa. Transmitiendo simultáneo entonces en dos canales. Estamos en Twitch con el canal de Macabro. Y estamos también con el apoyo de Ragnabubilo y Lía. Que está transmitiendo por YouTube. Así que estamos... Ojalá que los chiquillos que estén en la web sepan que están siendo transmitidos por distintos lugares. Para que le pongan más ganas de las normales. Eso. De hecho, están bastante poderosos. Yo creo que más energía ya sería convertirse en Super Saiyan. Sí. Es verdad. No, sí. Está poderosa la cosa esta web. Porque en realidad que acá ya... Imagínense que es GBK trans GBK. Yad Demencia está aquí otra vez afuera. Dispuesto a dar la pelea nuevamente contra los Perkins. Y ese campeo que está bastante difícil de pasar, ¿ah? Sí, está suculento. Le ha costado a los chiquillos de Demencia. Bueno, hagamos un pequeño recuento de cómo están los castillos hasta el día de hoy. Los chicos de Perkins son dueños de este castillo que es Ancient. El del domingo lo ganó la Guild Dreamers la semana pasada. Y Demencia es dueña del castillo del día miércoles. Así que podemos ver a dos de las guilds más importantes del servidor compitiendo hoy día. Así que... Muy bueno el... Muy bueno el... El agite. Uy, épale ahí que se está tratando de meter la monje de Perkins para azulear al Wizard. Pero le cortan el cast. Se aproxima la Dancer de Perkins. Al Land de Demencia, pero... Tira a Dont. Trenetiza a Demencia. Va el avance de Perkins en contra del Land de Demencia. ¿Sabes qué puedo observar? Creo que se están pasando de pollos los de Demencia. Tienen como cuatro paladins dando... Este, cruza, dando de Bushon. Ya se murió uno. Y no tienen tantos killers. Como que les falta un championcito más. Un monk ahí que... Que dé batalla. En realidad, pues no observación por parte del Ragnar. Es cierto. En realidad que acá una de las cosas que en realidad está haciendo falta es quizás daño por parte de Demencia. Porque como tú lo dijiste, Perkins tiene hartos monjes. Muchísimo. Yo creo que eso va a ser la diferencia. Dime. Nos consultan si es que mañana va a jugar con Tortugas Ninja. Obviamente no me voy a perder esa Goe. El día de mañana nos estaremos viendo en punta de las 5 en México a las 6 horas server. Van a jugar la Goe. O sea, sí. Uy, Eva, que igual Demencia se mantiene ahí formadito con los miembros que le quedan. Después del avance de los Perkins. Aunque Perkins sigue formadito en el pasillo todavía con bastantes miembros. Mira, ahí se mantienen de pie. Epa, que Dracarmon nos dice, soy yo o veo algunos miembros de FD en Perkins. Uy. Creo que hubo ahí una condición de los Perkins. Donde querían ellos jugar sin parche. Así que no deberían tener ningún parche de ningún águile en su fila. Creo que se lo propusieron ellos mismos de valerse por sí mismos para esta Goe. Sería un punto interesante, ¿verdad? Porque, bueno, es sabido que miembros de FD conocen las Goe como la palma de la mano. O sea, son muy buenos jugando. Así que ahí tendríamos que ver los rosters de Perkins. A ver si hay miembros del ex Forgotten ahí entre medio de la fila. Aunque si se quisieran valer por sí mismos. Estaríamos viendo una guild completa de solamente los miembros originales de los Perkins. Es correcto. Después vamos a tener que verlo, ¿eh? Más fondo. Mira, va avanzando nuevamente Demencia. La están regando. ¿Y es para que Demencia se mete, eh? Sí. Han estado muy buenos los GDGs hoy, creo yo. La está regando Perkins porque se lanzaron todos y de repente les cayó Demencia. Moles encima. Y ahorita están retrocediendo por eso. Uy, acá vamos a ver. Porque igual Demencia todavía le quedan hartos miembros. Los miembros de Perkins intentan regresar. Pero al parecer Demencia pretende evitar ahí que los miembros regresen. Cosa de poder avanzar. Hacer un avance limpio. Hacer limpio. Es correcto. Está siendo un poquito difícil. Y mira aquí no tienen Champion. Tienen dos. Uno nada más. Dos están hasta atrás. Tres. Y ninguno llega a dar un Asura. ¿Qué pasó Demencia? Estaban encima. Oye, vale, acá que ahora los Perkins están avanzando en contra de Demencia. Parece que ahí el daño de Perkins está haciendo retroceder a Demencia inevitablemente por la falta de daño. Claro, a ver. A mí se me hizo extraño porque de repente no había ningún Perkins. Y moles empezaron a salir del Warp como locos. Estaban, no sé, incubándose o qué. ¿Dónde andaban? Qué buena. A ver, voy a leer unos comentarios aquí si me lo permiten. Nos dice Juan Rocha otra vez SGM Ragnar. No, me dieron permiso de utilizar estos comandos para poder grabar la GOE. Soner nos dice, ¿se puede usar GRX? Supongo que es el GRF. Y sí, sí, se puede usar. Taler José Bob Manrique. Uf, nos dice. Uf, se ve genial. ¿Cómo batallan los Perkins? Geniales. Y sí, se ven bastante, bastante suculentos. Nos dice, Soner otra vez, genial. Gracias. Y NoBody1514 nos dice, saludos Ragnar, primera vez que te veo en directo. Y es la primera vez que hago un directo. Entonces, pues sí, ya estamos a la par. Sabemos el por qué. Ah, es tu primer. Directo. Nos sentimos especiales por esta ocasión. Lo sé, deberían sentirse orgasmeados por esto. Bien. Caled, ¿cómo has visto la GOE hasta el momento? Muy buen. Tan intenso los GPG, pero claramente hay una supremacía por parte de Perkins, ¿sá? Sí, sí. Bastante notable en ese sentido en cuanto al daño, en cuanto a cuánto es el abarque que tiene Perkins dentro del castillo y que se mueven, creo que mucho mejor. Creo que en ese sentido, Demencia se sienten un poco apretados dentro. Ok, voy de acuerdo. Tú, Vito, ¿cómo la estás observando? ¿Cómo la estás viviendo? Bien, yo creo que son dos fuerzas súper potentes. Amba Gil bien preparada. Se agradece eso. Se nota mucha preparación en ambos por la UE. Se nota también que prefieren el GDG, el enfrentamiento grupo contra grupo, gremio contra gremio, antes de volverse locos por ir al Imperium. Y eso también se agradece. Da un mejor espectáculo para todos. Ay, me cayó el golpe porque yo voy por el Imperium. Ya, mañana te juro que voy a ser GDG. Sí, es que ahí hay una discrepancia en 1.0. Es porque realmente hay cachado, Vito, que en realidad es porque hay gente que busca la competencia del GDG. Otras guilds buscan entre el GDG, pero también buscan el Imperium. O sea, en realidad es como que hay guilds que juegan web distintas, pero dentro del mismo castel. Es correcto. Bueno, espero que no me funen cuando quieras romper Imperium porque nada más me hice un cross rompe Imperium. Yo acá a Ragnarul le hago entrega del carne anti-funa. Producido en Chile porque acá se empieza a meter a las funas. Miren, ya llegó Demencia, ya está casteando enfrente, ya están posicionándose como el agente decente. Uy, una Zurita por parte de Pound, que no hizo nada, creo que no mató a nadie. Ahí se está metiendo ya el Kirai de los Perkins. A hacerle frente ahí a la guild de Demencia completa. Es correcto. Mira a Shady Beach cómo va y viene de land a land. Sí, hay buenos movimientos por parte de las dancers de los Perkins que se meten muy bien ahí en el land de Demencia. Falta que ahí también las dancers de Demencia se muevan porque el primer movimiento, el primer GDG lo hizo súper bien. Sí, ahorita no sé qué está pasando, pero bueno, ya vamos a esperar. Ah, ¿qué pasa? Demencia está encerrado ahí mismo. Acaba de morir Asprica, que es uno de los knights que más golpea. Uff, se echaron a la psague de la de Demencia. Estaba generando unos dispels sabrosos suculentos. Epa, la caída y Demencia está perdiendo bastantes miembros. Ya Perkins se va a meter arriba de su land para obligarlos a retroceder nuevamente en otro GBG. Otro punto más para los Perkins. Perfecto, miren, otra vez Perkins está regresando a su posición original. Va a esperar a que Demencia se vuelvan a volver todos dementes para atacar nuevamente. Mientras, hacemos un poquito de tiempo con los saludos y con el chat en vivo de YouTube. Igual recuerden que está el... es el Twitch, si no más recuerdo, de Macabro, el oficial. Pueden irlo a ver también allá, desde la mismísima voz de Khaled, que prácticamente es la misma, nos escuchamos todos aquí y allá. Y nos dice Bandilba, ¿hay mundo gris? Sí, de hecho, el mismo servidor, el mismo Bitok, nos lo pone en el Discord para que no tengas problemas en la instalación, ni te dé ningún fallo. Ahí lo vas a encontrar. David Hernández Cabrera nos dice, excelente güey, Ragna, perfecto. De hecho, está hermosa esta güey, y más con nuestras narraciones del Bitoko, de Khaled y de Miguelito. Y David Hernández Cabrera nos dice, los Perkins son la mera paipa. No sé qué es paipa, pero suena delicioso. Sí, pues aprovechamos, chiquillos, también ahí de darle el apoyo a Ragna, que es el usuario del servidor, pero también es creador de contenido en YouTube. Hay gente también del servidor que lo conoce, pero para que no lo conozcan, visiten su canal, chiquillos, porque hace muy buenos videos, tutoriales. Abarcan muchos temas sobre el Ragnarok Online, tanto pre-Renewal como Renewal, así que cualquier cosita, chiquillos, pásense por su canal, porque tiene unas guías y unos videos muy buenos. Gracias por esa flor. Gracias por esa hermosa flor. Y Bitok, aquí hay alguien que te están preguntando, Juan Pablo Cardona Sánchez, ¿qué rates son en este precioso servidor? Tenemos rates 10, 10, 10, 10, pero los fines de semana, desde el sábado a las 00 hasta el domingo a las 00, o hasta el luna a las 00, son 12, 12, 10. Perfecto, o sea que nos regalan dos de rate extra los fines de semana, nada más para que podamos hacer las cosas más, Agustín. Ahí está respondido Juan Pablo Cardona. Ahí Demencia está ya armadito ya afuera. Cacha caca, Dragarmón nos dice, pues creo que... Ah, mira, Dragarmón nos dice que parece que no cumplieron ahí los Perkins con el roster, porque dice que estaría el alche que Dragarmón conoce que es Gustavo, y uno que otro monje por ahí también. Tendríamos que comprobarlo porque ahí Dragarmón conoce... Bien, lo importante es que todos jueguen al final, o sea, los que quieran jugar, que lo hagan, así que se agradece igual el... Se agradece a los que estén interesados en jugarla, que vengan, estén, compitan y disfruten del espacio que les damos para eso. No, y que los chiquillos también aprovechan de jugar, pues si... Y si estás... Los miembros también del XFD que encuentran su lugar en la UE Ancien también para ellos, que puedan competir. Claro, estaría padrísimo más guilds, y todos los que nos estén escuchando y estén buscando, servidor, miren, aquí está padrísimo para que armen su guild, para que traigan su guild, o para que se metan en Demencia, en Perkins, o en la guild que más se les antoje. Sí, claro, claro, Nicolás, muy buenas las tenga. Bueno, Demencia ya se está regrupando, ya están los dementes aquí en el pre-pre-empe. Y volví a atacar a alguien sin querer, perdónenme. Son los misclicks de la emoción. Sí, me creo que sí. Es vale, chiquillos, que ahí, los que estén acá en el stream, acuérdense que en el Discord... Vale, el Discord que diga en el stream de acá, de Macabro, los usuarios que estén en el servidor ya, recuerden que pueden participar por sus premios acá para in-game. Vamos a hacer ahí un concurso ahí de adivinen la carta, y se pueden llevar unos premios. ¡Uh, qué interesante! Yo quiero participar, espero pueda, y espero gane. Ahí en el chat de Macabro. Muy bien. Miren, Demencia... Para que sea equitativo, si tú quieres, Ragna, también con tu gente que te está ahí escuchando y que participen en el servidor, también les podríamos facilitar algunas cositas ahí para que hagan algún evento, para que no se sientan discriminados. Ok, miren, de los que nos están escuchando desde YouTube, díganme si les gustaría que hagamos algún evento para obtener algunas cosillas aquí en Macabro, y poder venir también a Goe de vez en cuando. Se pueden ir a la guile en donde estoy para poder disfrutar esto también. Ahí, díganos. Déjale, chiquillo, que acá se está metiendo Demencia, se movió con un movimiento rápido en contra del LAN de los Perkins. Se les mete un Rogue de los Perkins en medio del LAN de Demencia. Buen movimiento ahí del Kenai también de Demencia que se mete en el LAN de los Perkins, lamentablemente se ha expulsado. Es para acá que está cayendo gente de los Perkins. Buen movimiento bueno, ¿eh? Sí, 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 por ahí podríamos ver una posibilidad quizás de que Demencia pasase. Está bueno, está bueno, ya andan. Se mete la Dancer, se mete la Dancer de los Perkins en medio de Demencia. Se va, lamentablemente, a Azurial a la Dancer de Demencia. No alcanza a llegar para apoyar a la guild. Es correcto, se queda en medio camino. Mira, los Monks ya están tirando a Azuras como la gente decente. Ya vi caer un Pala, ya vi caer a la... Creo que era un Champion también, un Monk, perdón, que se tiraron. Y están haciendo los retroceder, están haciendo los retroceder. A ver. Se les pasó un Knight a los Perkins y partieron varios ahí detrás del... Voy detrás de ellos también y ahí están. Yo estoy tomando... Ya, se mataron a Cildare. Uy, acá está complicado porque Demencia está perdiendo muchos miembros. Aunque Perkins igual está tratando ahí de retroceder para reubicarse en el pasillo. La ventaja que tiene Perkins ahorita es de que pueden entrar por bandera. Y desde ahí, pues, sencillísimo. Por ejemplo, ahorita Shadritch otra vez se metió con su Don't Forget Me y está generando stun a diestra y siniestra. Y nadie la baja. No hay prioridad ahí para bajar a las Dancer que son... Epa, ahí el Monk está ubicado al ladito de ella. ¿Será que alcanza que se le vaya? No se le alcanza a salir de su corte. Lamentablemente sale del... Se va del LAN de Demencia, aunque... Ahora Demencia está metido en un gran problema en realidad porque están perdiendo muchos miembros y los Perkins siguen regresando por bandera. Y está aquí mismo. El respawn de la bandera es aquí mismo y los chiquillos... Quizá Demencia debería ponerse acá en el respawn y bajar a los que van llegando. ¿Vienen por el respawn? Sí. Porque se ven asediados por las mismas personas una y otra vez que vuelven por bandera. Sí, vuelven por bandera y... Deja que Demencia ahí retrocede para... ¡Uy! Le llega una Sura. Al cruzar de Gran Cross de los Perkins. Ahí estaba tirando a Gran Cross y justo le llegó una Sura. ¡Uy! ¿El de Gran Cross en... en Wee Ancien? No se me había ocurrido. Eso es lo entretenido de buscar ahí estrategias diferentes cada vez que... que compiten. Tendría que hacer... Es que por ahí también han volado a un objetivo innovador que ha hecho ciertas builds. Sobre todo las he visto en 1.0. Más que en Ancien, por ahora. Así que aquí vamos a estar, chiquillos, cualquier cosita ahí. Recuérdense que al final del stream vamos a estar dando unos previos para que participen al final de esta tremenda Wee que se ha mandado unos buenos GBG que por ahora van ganando más puntos los Perkins. Sí, sí, sí. De hecho, ahorita nos están comentando... Nicolás nos dice... ¿Podría existir un delay en las banderas? Porque o si no es muy difícil. Bueno, ahí hay una sugerencia del público. Yo creo que en este castillo en específico lo hace más complicado porque el respawn está ahí justo al lado donde ellos están haciendo el GBG. De repente, si Demencia pudiese llevar el GBG un poquito más adelante o posicionarse de otra forma le podrían sacar más provecho al... De hecho, sacarle provecho al respawn. Sí, yo recuerdo en otros castillos que es todavía un mapa más todavía alejado del preemperio. Exacto. Entonces, sí, está un poquito complicado esto. Sí. Buen dato, Nicolás. Sí, muy buen dato. Se agradece el... ¿Qué va que ahí? Demencia está avanzando. Demencia avanza, se apreempe. Lo está esperando un monje. Azurea, pero no mata al Kinai. La frontline de Perkins comienza a avanzar. Se vienen obligados a retroceder los Perkins que se encontraban adelante y Demencia se forma... ¡Uy, está muriendo Perkins! ¡Uy, déjala cagadita! Está perdiendo algunos miembros aunque tienen la bandera al lado. Demencia tendría que avanzar rápido para que no puedan volver a armarse. A ver si Demencia le encontró el lugar. A los Perkins. Hasta me dan ganas de gritarle ¡Ya, maldita sea! ¡Avancen! ¡Dejen de estar ahí! ¡Están parados! ¡Nada más! ¡Pónganse sobre ellos, maldita sea! ¡Claro! ¡Quítenles el LAN! ¡Sí, quítenles el LAN! ¡Exacto! ¡Una profe que se meta su LAN! ¡Moco se los quita! ¡Mira, y... ¡Ya está regresando! ¡Ya están regresando! ¡Otra vez están posicionándose! Un gran crush como... No sé, tardó como tres días en castearse pero ahí estuvo. ¡Oh, déjala que ahí Demencia está avanzando un poco! Pero ahí los Perkins vuelven a hacer un ruch. Se mete la Dancer. A por meterse, se mete la Dancer ahí en el LAN de Demencia. Vuelve un monje ahí por la bandera. ¡No, pero ahí va! ¡Demencia está avanzando! ¡Demencia está avanzando! Está pasando una cosa que no se había visto desde la web pasada. ¡Los hicieron retroceder ya al pasillo! ¡¿Qué esperan, maldita sea?! ¡Ya métanse y conquisten! ¡Y ahora que ellos los ataquen! ¡¿Qué esperan?! ¿Qué esperan que hacen la oportunidad de Demencia de venderse en el Empe? ¿Será que tienen planeado meter el Empe en esta ocasión? Pues no los esperemos, pero si esperan... Ya recalearon. Están muertos. Están muertos. No sé qué pasó con Demencia. Tenían su oportunidad. ¡Epa, que aquí Demencia está bien posicionado, ¿verdad? Buena idea. Demencia está entrando, ¿verdad? Que puso trampas atrás. Están entrando los chicos de Demencia y al... Y así fue como Demencia vuelve al juego. Buenísima. Ya con las trampas ahí... ¡Ay, ay, ay! Estoy pegando sin querer. Mira cómo está quitando las trampas... Su propia compañera. Voy a pasar lo mismo, pero luego... Ahí la idea sería que volviese a trampear, claro, ahí. Para que... Por bandera se les dificulte más entrar. Qué bueno, ahorita ya recalearon. Entonces dudo que haya gente... Ah, mire, sí, hay dos monques. Para que se les mene con Body Relocation ahí el monje. Y ya entraron, ya entraron. ¿Demencia se dispone a avanzar? Tomaron con todo, ¿eh? Uy, ahí se alcanzó a ver cómo cae la monje de Demencia. Una entrada bastante complicada ahí en realidad para Demencia. Súper complicada, no hay mucho que hacer. Se están mermando poco a poquito. Aunque los que quedan de Demencia siguen fuertes, ¿eh? Y bastante bien. Taco les está metiendo el Land Protector a su propia guild. Bien, bien, bien. Ninfobia está generando Magnum Brain Devotion a los suyos. Katakachata ya valió, ya se murió. ¡Pum, no! Cae ahí el monje de Demencia. Hasta a mí me dolió. No, bastante fuerte ahí la defensa de Perkin en la sala del Empe. Y ahora queda nada más que Demencia se vuelva a reagrupar rápido para que vuelvan a agarrar la ventaja en Prempe. Aunque yo no sé si tú has visto... ¿Ha hecho algún recal los de Demencia? No, este de Demencia... No, este de Demencia... No hay ningún recal. Miren, les voy a contar. Hay un problema ahí que lo estoy viendo yo por interno con ellos, con su recal. Al parecer hicieron algún cambio de nombre por ahí de la persona que llevaba el recal y eso ocasiona algún tipo de error. Pero es lamentable. Porque yo creo que con recal hubiese estado mucho más interesante la pelea. Demasiado. Y lamentablemente yo tampoco lo puedo ver ahora. O sea, en medio de web no me voy a poner a revisarles el problemita que tienen. Pero... Bueno, son los riesgos de realmente cambiar un nombre de un personaje que lleva una gil. ¿No cambió el nombre del personaje como tal? Claro, claro. Sí, nosotros tenemos un servicio de cambio de nombre y ahí creo que tuvieron algún tipo de errores los chicos. Esperemos que ahorita se resuelva porque Perkins ya hizo dos recal. Uno en donde ya se vieron mermados y yo creo que ese recal también pudo haber sido la diferencia para que se hicieran para atrás los Perkins y hubiesen ganado Demencia en este GBG. Ahora vamos a ver cómo va la confrontación. Es como una hue con dificultad aumentada para Demencia. Sí, sí, sí. Es más, si llegan a hacer que retrocedan una vez más... ¡Uy! Ya sacaron Knight. Ya sacaron Guardianes, los Perkins. Ya estoy viendo uno. Ahí también estoy viendo cómo un monje está peleando con el guardián de Perkins. Ya lo está dopando. ¡Uy! ¡Otro guardián! Buen movimiento ahí por parte del monje que pelea con el guardián y lo derrata solo. ¿Lo mató? Sí, mató al guardián. Buenísima. Ahí tenemos otro guardián. ¡Ahí está muerto! Nada malos Perkins. Y ahí además se dispone a avanzar, ¿eh? Están avanzando ahí a... Demencia. Cae un monje de Demencia. Nada mal. Sí, pero acá hay varios monjes de los Perkins intentando llevarse a varios miembros de Demencia, pero se ven obligados a tener que retroceder y Demencia se arma en la sala antes del preempe. Que han estado bastante bien, ¿eh? Los monjes de Perkins. Bastante, bastante bien. David Hernández nos dicen los Perkins los número uno. David Hernández, o sea, el mismo dice, son difíciles de bajar. Talel José Bob Manrique nos dice, sin duda, están geniales. Y sí, están bastante suculentas. Voy a aprovechar de darle el saludo a Krozenk, que está siguiendo ahora el canal de Macabro. Bienvenido al stream, compadre ahí. Uy, ahí Demencia se pone a avanzar, ¿ah? Es correcto. A la sala de Perkins. Y ahí están los guardianes esperándolos. Ok, un guardián menos. Dos guardiánes menos. Cae otro guardián. No sé, Perkins no lo puede castear. Y ojo que acá se viene otro. GBG de Demencia contra Perkins. Allá menos de 15 minutos de terminar esta web. Es hermoso, miren esto. Cómo los Perkins se están defendiendo. Y ájale que se mete la Dancer de Perkins en el LAN de Demencia. El de Demencia también se metió al de Perkins. Acaba de salir de ahí. Muy bien, observen esto. Están retrocediendo una vez más. Buena ofensiva ahí de Demencia. Buenísima. No están dejando que los Monks se acerquen. Chin, ya están azureando dentro de su propio LAN. Ahora están retrocediendo los de Demencia. Cada vez se ven más mermados. Sin tener Kali, la presión de la bandera en realidad la tienen bastante difícil. Ha sido una web con dificultad aumentada para ellos en esta ocasión. Sí, sí ha sido. Ahí ya no hay LAN en Demencia. Y los pocos miembros se ven obligados a tener que retroceder. Retrocedieron. Un saludo a Setsu que nos está siguiendo en el canal. Bienvenido, compadre, a este stream de esta web. Estamos a menos de 15 minutos de terminar, que ha estado buenísima. Y que, al parecer, va con muchos puntos por parte de los Perkins, ¿sá? Sí, sí, sí. Sin duda, se ha llevado un poco más los GBG. Demencia no se queda atrás. Ya hicieron retrocederlos un par de veces. Pero, bueno, no ha sido suficiente para mermar a todos los Perkins. Igual, saludos a Ko-O-Tax, los mejores casters. Falta uno, sí, los amo, los quiero mucho. Nos dice eso. Perfecto. Muchas gracias, compadre. Y se metió alguien de un honguito. ¡Eja! Se mete ahí la asasin de los Kayampines. Del Kayampa Squad, que los vimos en la web anterior. Los Kayampa, ok. ¿La viste si entró al Imperium? Sí, entró a la sala del Empe. Aunque no alcancé a ver si fue eliminado o si escondía por aquí. Oh, yo tampoco. Yo nada más vi que entró, pero ya no supe más. Y dudo porque el guardia creo que detecta el hide, así que a lo mejor ya no está. Ahí parece que fue... O está muy bien escondida o el guardián aún no la ha visto. Puede ser, puede ser. Ahí la están buscando. Al parecer no les consta que haya muerto. No. Ustedes no los ven, de verdad. No, nosotros no podemos ver. ¿No los ven? Me voy a reservar entonces los comentarios. Ok, mira, eso nos está dando indicios de que sigue ahí. ¿Puede dar una sorpresita la persona que está ahí solita? Eba, que también estaba una asa de los hijos de Boo. No sé si alcanzaste a ver. No, no alcancé a observar yo. Yo vi una asa de los hijos de Boo. No, no estoy autorizado a revelar información. Ok, yo me regreso donde está Demencia. Mientras que Ragna está con Demencia, nosotros estamos aquí con los Perkins observando cómo ya tienen montadita su defensa, su front lane. Perkins está en el pre-pre-empe, ya se están peleando contra alguien que es medio vulgar, que entra y sale y ya no entró ni salió. Creo que ya se fue. Y se están preparando de nuevo los chicos de Demencia, así que vamos a ver cómo van. Y cada mancha está más fuerte, ¿eh? Está cada vez está más fuerte la mancha, Vito. Sí. La pregunta de esta web es, a menos de 11 minutos de terminar esta web, ¿será Demencia capaz de pasar hasta la sala del MP y Betar? Es posible. Ahí está la duda. Es posible. Las sorpresas siempre existen, sobre todo en un juego como Ragnarok, donde de un momento a otro las cosas pueden cambiar de la nada. Los que nos escuchan, comenten, ¿nos creen que pueda Demencia entrar a Perkins? Mejor dicho, ¿abrir las defensas de Perkins? Uy, déjale que ahí Demencia se mete con un avance bastante rápido en contra de Perkins, ¿ah? Como que se fueron muy rápido en contra de ellos. Sí. Fue un buen avance, ¿eh? A eso justamente me refiero, ¿eh? Es que aquí por atrás viene un monje de los Perkins. Se mete también la Dancer de los Perkins. Yo vi que Goku recibió una Asura en la cara y no se murió. Un poquito más de SP, señores. Uy, Ahagai se va a meter de nuevo a eliminar a los otros miembros de Demencia. Venga, 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 venga. Hay algunos miembros de Demencia que se meten en el LAN de los Perkins. Se convierte en una tierra de nadie ese pasillo. Está hermoso aquí. Ya no distingo quién es Perkins, quién es Demencia. Se unieron todos en un solo... En un puro LAN. En un solo color y un solo amor. Y ahí algunos miembros de Demencia están pasando hacia el Empe. Algunos están bajo los efectos de Kars o Don't Forget Me. Se convierte en una web en cámara lenta para algunos miembros de Demencia. Y se disponen a pasar hacia el Empe directamente. Y ya están en el Empe, señores. Muchos están batallando. Está bueno. Drekers hace lo posible intentando pegarle al Imperium. De hecho, ya hay muchos Demencia. Si pudieran hacer un recal ahorita, sería perfecto. Me imagino cómo debe ser la frustración de los chiquillos de no poder recalear ahí. Recal de Perkins. Bien, no, recal de Perkins. Estuvieron a nada. Miren, tercer recal de parte de Perkins. Y los de Demencia. Esto se puede contar como una victoria, sinceramente. Yo lo cuento como una victoria por parte de Demencia. Sí, el mérito de los chicos de llegar hasta acá y poder hacer algo bueno. No, y aparte hay que tener también... Hay que tener iniciativa para poder continuar en la web, pese ahí al fallo por el cambio. Exacto, sí. Sí, así que bien los chiquillos ahí. Estamos a menos de ocho minutos para que esta web termine. Yo creo que sí alcanza como para uno, dos ataques extra. Quizás daría para, claro, como dos podría ser, quizás en dos intentos ahí darle el chance a Demencia de poder llegar nuevamente al Empe porque tienen unos avances hasta el momento que están muy por sobre los del comienzo de la UE, ¿eh? Sí, buenísimo. Sí, el tema es que igual se dificulta el... Se dificulta el Empe en... Ah, puta, perdón, es que me están llevando mensajes. Se dificulta en Ancien también matar el Empe, romper el Empe, porque no pegan lo mismo que pegan en 1.0, entonces eso también se lo pones a los chiquillos. Si uno le sufre pegándole con EDP y luego Icepeak y luego la raga, ¿sí? Y ahora sí, imagínense, estaría... No, no, no. Imagínate los chicos sin nada. Sí, no, es dificilísimo. Entre 5 y 7 segundos que se demuestra un Assassin's Cross en 1.0, pero dar un Empe en una Ancien es mucha la dificultad y se necesita mucho más tiempo, por lo que prácticamente tendrían que eliminar a todos para poder hacerlo con tranquilidad. Es correcto. Bueno, ahí nos dicen... Ajá, tú, tú, tú. Dale nomás, dale nomás. No, tú, 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 todavía no escriben aquí. No, que ahí en tu canal alguien decía, vamos Demencia, con honor hasta el final, así que con honor nomás, chiquillos, terminan la web como corresponde. Es correcto, me ganaste las palabras, no lo pude haber dicho mejor. Dale el José Bob Manrique nos dice, Demencia, con honor hasta el final. Y es cierto, miren, ya están otra vez de regreso. Ni siquiera les dieron tiempo de echarse un refresquito a los de Perkins. Ahí están batallando. De nuevo se metió Shady Beach a el Imperium de los de Demencia. Pero Demencia se está mermando. ¿Qué pasó? No hay nadie. Hay como 7 máximo. No hay, es que la caída, algunos de los Perkins están retrocediendo hacia el Empe, mientras que Demencia se propone a seguir avanzando. Oh, está. Podría ser un avance de los Perkins, pero se están viendo ahí, bien complicadito. Se vuelve a meter la Dancer en el LAN de Demencia. Pero observen esto, Demencia se mantiene todos juntitos, pero Perkins hacen una línea. Nada más los tanques están al frente y hasta atrás se meten los Monks y todos regresan hasta atrás. El orden se ve a distancia. Pero la que tienen ahí, bien organizado la defensa en el pasillo. Es correcto. Es correcto. Y lamentablemente no queda nada más que retroceder y reagruparse nuevamente en la sala antes del preempeo. Para volver a formar otro GBG. Creo que les da tiempo a formar un GBG más a estos menos de 5 minutos de terminar esta hueá. La última oportunidad. Regreso con... Oye, Ragna. Dime. Dice, ese parece que está haciendo un tutorial de YouTube. Si se ponen los tutoriales de Ragnabuil, acuérdense. Es correcto. Ahí lo pueden revisar. Casi, casi cualquier build. La pueden encontrar en el canal o en mi página web, ragnabuil.com. Ahí encontrarán bastantes, bastantes builds. No duden, chiquillogón. Acuérdense que Ragna hace muy buenas builds y muy buenos videos. Así que no duden en visitar su canal. Regresando al chat en vivo aquí desde YouTube. Tenemos que dice Nicolás, faltó la tía. Sí, la vez pasada entró la tía, pero ahorita pues no se presentó. Nobody, 15, 14, nos dice muy entretenido. Ragnarote, exactamente. Ragnaville está muy, muy fucking genial. Shacal DLT nos dice, yo estoy esperando la hueá del domingo ya que se viene una guild nueva. ¡Ay, güey! Ya nos están diciendo que ahí viene otra y se viene con todo. Nicolás nos dice, ¿cuál es la diferencia de esta hueá y las otras? Especifica las otras porque puede ser que sea la de mañana, que ya es de renacidos. Y esta es Ancient, o sea, puro segundo Job, sin renacer. Marco Siurlisa nos dice, un valiente con el emblema del hongo de Mario. Sí, así es. ¿Cayampa se llama, no? Cayampa Squat son ellos. Los hemos visto también tanto en 1.0 como aquí. Nada mal. No, y ahí, cuidado que Demencia se dispone a avanzar. Los vemos nuevamente aquí en Preempe, combatiendo la primera línea de los Perkins. Uf, tómalas, se tiró un paladín de una Asura. Sí, bien. Bueno, un cruzado. Entraron con todos los chicos de Demencia, así que... Es correcto. ¡Uh, qué buenas las trampas! Otra Asura. La tiene bastante difícil, pues la tiene contra el tiempo Demencia, que estamos a menos de 3 minutos de terminar esta web y se forma un nuevo GBG. En contra de los Perkins, que están... Algunos están, parece que son pocos miembros de los Perkins comparados a Demencia, que están bien posicionados ya y... Frente a la de... ¿De los Perkins, ah? Sí, 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 se ven más. Desde hace rato yo veo más de Demencia que de Perkins. Miren cómo retroceden. Miren cómo vuelven también los Perkins. ¡Qué vale que ahí están retrocediendo! Hermoso, hermoso. ¡Uh! Vamos a ver ahí en qué... Cómo queda el desenlace de esta web, que estamos a menos ya de casi 2 minutos de terminarla. Ahí caen unos Frozen ahí para Demencia, se mete la Dancer con Don't Forget Me para Demencia. Buenísimo. ¿Qué pasó con los Perkins? No me digan que calearon adentro. Digo, con los Demencia. ¡Uh! Calearon, 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 calearon. Están en el Imperium. ¡Le están pegando con todo! ¡Están pegándole! ¡Los de Demencia en el Emperio a menos de 2 minutos de terminarla! Venga, venga, pégale, 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 pégale. Funcionó el recal, lo debieron haber probado desde hace rato, hombre. Pero Perkins ya está tomando, ya está tomando. Último chance de Demencia para quedarse con el castillo. Es que lo malo es que Demencia se concentró en el Imperium, ya no se concentró en defender. Mira, ya calearon otra vez los Perkins. ¡Calearon los Perkins! Tuvieron que calear atrás porque no pueden o no podían. Ya están mermando a los de Demencia. Pero fue un recal hermoso. Cuidado que acá podría ser la última oportunidad de los pocos miembros de Demencia que están quedando. Le siguen pegando, así que vamos a ver qué pasa. A menos de un minuto de terminar esta huella. No veo el HP del Imperium, no puede ser. Me gustaría poder verlo para saber si... ¡Ah! Ya Demencia se está mermando, hay uno, nada más. Y ahí cae Demencia en su última chance de quedarse con el castillo. Pero un cal bellísimo, como para darle el toque, ponerle la guinda a la torta de esta tremenda huella. Ese cal nos dejó marcando cubados a todos, nos dejó locos. No lo puedo mentir, yo me mojé. Estoy mojado, me acabo de tirar el agua, entonces estoy mojado. Deberíamos estar ya a unos segunditos del término de esta huella. Lamentablemente ya Demencia no le da el tiempo para llegar. Y se acabó. Lamentable. Se acabó, se acabó. Buenísimo, buenísimo por parte de Demencia. Yo lo siento como una victoria por parte de Demencia. En realidad que ha sido una victoria, por así decirlo, ideológica a Demencia, porque teniéndolo todo en contra ahí, la fuerte defensa de los Perkins, teniendo la bandera al lado, y eso sumándole la falta de cal durante gran parte de la huella, yo opino lo mismo. En verdad, buenísima, me gustó. Yo me emocioné, creo que me emociono más estando aquí porque los veo a todos. ¿Qué opinas? Ahora, por ejemplo, los chiquillos... Ajá. No, que acá le iba a preguntar a los chiquillos ahí en el chat, ¿qué opinan ustedes de la huella? ¿Cuál fue la expectativa de ustedes comparado al resultado? Igualmente, aquí en el chat en vivo, la misma pregunta desde YouTube. ¿Qué es lo que opinan de esta goe? Mientras, aquí tengo en el chat en vivo, dice, un valiente con el emblema de Mario Bros, si ya la había visto, mañana hay otra goe y la transmitirás. Claro que sí, mañana será transmitida, pero desde la perspectiva de jugador, ¿ya se lo va a llevar el castillo de los Perkins? Sí, exactamente, ya se los llevó. ¿Cuántos tipos de goe hay en Macabro? ¿Es ahorita que nos lo cuente el mismo BitTalk? Se lo escribí ahí, pero son web 1.0 el miércoles y domingo y web Ancient los sábados. Perfecto. Y estamos ya trabajando, estamos ya casi todos preparados para la web 2.0, que la vamos a implementar a mediados de junio, en la semana esa de mediados de junio. Así que se va a poner mucho más entretenido de lo que es ahora la pelea. Y sí, faltaron algunas gilas y es un poquito difícil la situación. Es correcto. Gracias, señor BitTalk, porque nos acabas de iluminar con las goes que hay entre semana, que son las del miércoles, sábados y domingos. David Hernández nos dice, eso es todo, Perkins, Talel, José Bob Manrique nos dice, eso sí se llama un final épico, estoy totalmente de acuerdo. Fue un megafinal espléndido. Y Shackal dice, igual faltaron guilds, pero estuvo buena, la verdad estuvo hermosa. En realidad que ha sido una muy buena web. Aparte, chiquillos, acá vamos a aprovechar la instancia para, desde acá del stream de la cabra, vamos a mandarle un saludo a Don Maestas Jodiendo, Jin y a Oraki1989, que nos están siguiendo en el canal. Bienvenidos al stream, chiquillos, que estamos en este ya final de web, con los Perkins como ganadores, que felicitarlos también por su buena defensa, pero también yo mandaron una felicitación especial a Demencia, que pese a todas las adversidades, siguieron jugando esta tremenda web y haciendo un tremendo rendimiento en los GBG, que le da la esencia a ese castillo, le da la esencia a estas web que son tan emocionantes en el servidor, a pesar de que sean entre las dos guilds, que son los titanes de Ancian, por ahora, por el momento. Es correcto. De hecho, le apoyaron la corona a los Perkins. Puedo decirlo que se la apoyaron. Pues bueno, señores, yo ya termino la transmisión desde el canal de YouTube. Muchas gracias a todos aquellos que nos escucharon, nos vieron, nos soportaron durante esta hora de Goe Ancient. Espero que puedan venir y jugar Ragnarok en el servidor de Macabro y puedan disfrutar de estas Goes totalmente en vivo con sus amigos. Únanse a las que ya están o traigan unas nuevas. No sé, como ustedes gusten, denle un like a este video, suscríbanse, nos vemos hasta un siguiente video. ¡Chao! Y ahí tenemos el final de la transmisión de Ragnarok. Que muy buena ahí la participación de Ragnarok en este stream, totalmente improvisada, pero que se agradece un montón. Tremendo personaje, tremendo titán en este stream ahí, va acompañándonos a mí y al jefazo. Gracias.